La Asociación Civil de Promoción de Inversiones del Estado Lara Proin Lara Presenta Lara, tierra de oportunidades Lara, cuarta región en nivel de competitividad Alta capacidad institucional Servicios básicos y recursos humanos productivos La melaza, subproducto de la caña Es la principal materia prima de Levapán La compleja producción industrial de levadura Levapán la ha tecnificado y modernizado Levapán venezolana está certificado bajo las normas ISO 9000 Desde octubre del año pasado Contamos con la colaboración de todo nuestro personal Y con Levapán internacional La calidad y capacidad del trabajador larense Es decisiva para el éxito Y a la hora de cualquier situación nosotros somos un gran equipo Somos una gran familia Alegría, perseverancia, trabajo creador y aprecio por la diversidad Somos gente de paz y de sueños Me siento orgullosa de que las personas compren la levadura como la estamos haciendo nosotros Levapán venezolana 80% de materia prima nacional 97% de valor agregado Cobertura total del mercado Barquecimiento es un centro educativo Donde se consigue personal calificado para cualquier actividad industrial Donde ese factor es decisorio y definitivo para el éxito de cualquier empresa ¡Suscríbete al canal!